Flor y Canto presenta Gracias Padre porque así te ha parecido bien Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce quien es el Hijo sino el Padre Ni quien es el Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver Lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Mis queridos hermanos Adviento ir con alegría al encuentro del Señor y de los hermanos El Señor que viene permanentemente a nosotros Siempre es Adviento para el hombre de fe y que ama Entonces vayamos con humildad al encuentro del Señor Porque Él se revela a la gente sencilla Entonces tengamos cuidado de la soberbia Y de la dureza de corazón Que nos cierra al gozo del amor de Dios Y por lo tanto a la acción de Dios en nosotros Para ser dichoso hay que ser sencillo Más claro no puede ser Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven Si seamos dichosos en la sencillez Por esto también nosotros hoy ante todo lo que vivimos Desde la lectura primera del profeta Isaías Decimos ven Señor Rey de justicia y de paz Si Señor ven te necesitamos Señor Ante tanto sufrimiento Anhelamos salud Anhelamos unas relaciones de hermanos en justicia y paz Porque sólo cuando tú reines en nuestro corazón Esta justicia y esta paz Esta convivencia fraterna será posible entre nosotros Por esto Señor hoy nos invitas a caminar a tu encuentro En la sencillez y en la humildad Para que podamos ser dichosos Reconociendo tu presencia y tu actuar entre nosotros Señor lejos de nosotros Ser de los sabios y entendidos Que pensamos que todo lo podemos Y que ponemos por lo tanto resistencia a tu presencia salvadora Mis queridos hermanos El camino de Dios se recorre en la sencillez En la docilidad, en el abandono y en el servicio Bendiciones y sigamos caminando con alegría Al encuentro del Señor y de nuestros hermanos Ven Señor Rey de justicia y de paz Flor y canto Santa María Reina de la Paz